VanRural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate VanRural La verdad, creo que es algo muy importante para nosotros empezar ganando y más que si me dio un gol, gracias a Dios y gracias al equipo que también me apoyó en eso Claro que sí, que es importante todas las victorias, todos los juegos son importantes para nosotros creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros dentro del campo, también fuera del campo que es el entrenamiento invisible como le dicen, también hay que cuidarnos de la mejor manera para poder rendir Sí, la verdad es que se me dio aportar mi experiencia para poder dar lo mejor de mí creo que estoy aportando bien para el equipo y también hay que aprender de los jugadores que están acá Ah sí, obviamente la gente siempre piensa más de nosotros, quiere que nosotros demos más obviamente nosotros podíamos dar más, se dieron las situaciones así pero nada que decir No, creo que tenemos que corregir, siempre hay que corregir cosas pero creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros, como te lo dije y corregir cosas Sí, tenemos que ser los favoritos obviamente, tenemos que pasar tenemos que ganar los nueve puntos de los partidos, ¿verdad? o más y clasificar, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros estamos tranquilos tenemos que manejar primero que todo día a día los entrenamientos tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder llevar a cabo un nuevo proceso o un nuevo mundial, ¿verdad? No, la victoria ha dedicado a mi mamá, a mi abuelita, a mi mamita Gaby y a mi hermano también de gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!